Camino perdido a ciegas La brújula da hacia el sur El tiempo se pasa lento, lento El tiempo se me pasó Las notas de mi guitarra Venden desilusión Los versos de tu silencio Delirios de perfección Se parece a ti Se parece a mí cuando te veo Y cuesta decirlo y siento lo que siento Difícil de decir El alma en pedazos Cuando te canto Sigo mis pasos Sigo esperando Tal vez en algún otro tiempo Me pueda quedar aquí La trampa ya hizo efecto Ya no pierdo Ya no pierdo Sé que caí Se parece a ti Se parece a mí cuando te veo Y cuesta decirlo y cuesta decir lo que siento Difícil de decir lo que siento Te alarma en pedazos Cuando te canto Sigo mis pasos Sigo mis pasos Sigo esperando Sigo mis pasos El alma en pedazos El alma en pedazos El alma en pedazos Cuando te canto El alma en pedazos Gracias.